Luego que el jurado electoral especial de Chiclayo cumpliera con revisar al 100% de las listas de candidatos distritales, provinciales y regionales, se han presentado hasta el momento cuatro tachas. Este pedido se ha realizado contra el candidato del partido aprista peruano en José Leonardo Ortiz, contra una candidata regidora de Alianza para el Progreso en Pomalca, y contra las listas de Acción Popular en Ferreñafe y Todos por el Perú, que postula al gobierno regional de Lambayeque. El jurado electoral especial debidamente fundamentado y con los medios probatorios que acredite lo que dice, entonces el jurado electoral especial procede a evaluar cada uno del pedido de tacha. Obviamente también debe cancelar su arancel por concepto de tacha. ¿De acuerdo? ¿O sea distrital, provincial o regional? Sí, es distrital, provincial o regional. Tienen una tabla, hay una tabla de aranceles para el tema de tachas. Entre las causales para aceptar el pedido se encuentra omisión de información en la hoja de vida de los candidatos, y presuntas irregularidades en elecciones internas del partido al que pertenecen. Ha faltado algún requisito de proceder como candidato, por ejemplo, que no vive en la zona o algo así. O sea, hay distintos argumentos que puedan, no hay un dato exacto, no hay una normativa específica para que diga, o unos supuestos específicos para que diga, por esto vamos a proceder a la tacha. Este pedido será revisado después del 7 de agosto, fecha en que se publicarán las listas que han sido admitidas por el mencionado ente electoral. Para los casos de pedidos que se han dado de estas tachas, el Pleno del Jurado Electoral ha dispuesto a reservarlos hasta la última publicación efectuada, porque todavía estamos publicando y faltan las publicaciones en el diario oficial que va a ser en la República. Será en el transcurso de esta semana la otra, porque estamos avanzando con la síntesis de cada lista para poderlas publicarlas en bloque. Hasta el momento se han admitido nueve listas regionales, cuatro formalmente inscritas y cinco en proceso. Gracias.